¿Qué fue eso? No sé, debió ser el viento ¡Ay! Oigan, ¿quién hizo eso? ¡Pony! ¡Yo no fui! Esto se está poniendo extraño, viejo ¡Todo el mundo en calma! Probablemente solo es... ¡Nuestra torre está embrujada! ¿Quieres decir fantasmas? Quizá debería llamar a esos sujetos ¿A quién? Olvidé el nombre, pero son buenos destruyendo fantasmas No destruiremos ningún fantasma ¡Pero destruir! Lo sé, los hace sentir bien, pero tengo una idea mejor Para deshacernos de un fantasma, debemos descubrir lo que quiere a través de una sesión espiritista Ahora, todos unan sus manos Cierren sus ojos y estén muy, muy tranquilos ¡Oigan, fantasmas! ¡Queremos hablar con ustedes! ¡Vengan aquí! ¿Qué? ¿Nunca han estado en una sesión espiritista? ¡John! 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 ¿Qué hay, tontos? ¿Los titanes? ¡Buen intento! Pero gracias a ustedes, somos fantasmas ¡Considérense embrujados! ¡Oigan, ¿por qué hablan así? ¡Porque así es como hablan los fantasmas! ¡Es muy irritante! ¡Lo sabemos! ¡Entonces paren! ¡No! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Uf, gracias! ¡Era broma! ¿Qué es lo que quieren? ¡Queremos disfrutar nuestro Halloween! ¡Arruinando al de ustedes como fantasmas aterradores! ¿Entonces nos dejaron destruirlos para que sus fantasmas pudieran asustarnos en Halloween? ¡Ahora que lo pienso! ¡Eso fue un error! ¡Pero oye! ¿Ahora qué harán? ¡Tomaron decisiones! ¡Y... ¡Ya entendimos! Además, no son muy aterradores. ¿En serio? ¡Es serio! ¡Ah! 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 ¡Ah!